Para las canciones del mundo presentadas a ustedes por Jaco Warner SINICA le da la más Tobago San Juan para el Guayot SABARPA Noruega y Suecia Islandia y Alemania de passion Suiza Australia Chico Somalia Tvania Tumatia Polonia Rumanía Escocia Albania Irlanda Rumania ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!